Estoy sola Trafi, voy para tu casa a pasar un rato Yo, sí, el traficante mama Tú la dejaste sola, siendo una noche frío Ella fue pa' mi casa porque quería un abrigo Ella empezó a contarme lo que pasaba contigo Y entre conversaciones mi cama hacíamos un lío Y mientras rico la pasaba, no Ella me grita pa' y pa' Y mientras ella yo se lo hacía Ella empezaba a bajar Y ella busquina mama Y ella busquina mama Y ella busquina mama Y ella busquina mama Mami no le pare a na' Rico la vamos a pasar Si él no te hizo feliz, felicidad va a encontrar Solo quiero que te pude lo que te va a temar Que esta noche pasión no va a ser una na' Ay, traficante, tú me tienes loca En serio, mami, yo te tengo loca Prenda, 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 prenda Tengo la juca y le paso el humo a boca a boca Se me pega el oído y me dice que la tengo loca Se lo hago por la boca, de repente se loca Me dice que había esclava, porque se siente otra Una maniaca chamaca moviéndose un chapota Cuando no está contigo, ay, es que sí se lo goza Se envuelve en mi sábana como perre cuatro patas Con su truco la saca, por eso es que me mata Lodo haciendo el amor, fumando juquirón Tú andando con tu pana, y ella en mi habitación Rompimos el colchón, y ella, Bukini y yo Sentado manito en el fucking maldito sillón Tú la dejaste sola, siendo una noche frío Ella fue pa' mi casa, porque quería un abrigo Ella empezó a contarme, lo que pasaba contigo Y entre conversaciones, mi cama hacíamos un lío Y mientras rico la pasaba, no Ella me grita, bye, bye Y mientras ella yo se lo hacía Ella empezaba, bye Solo quiero que sepas, que si tú tienes a tu pareja Que te ama y te quiere, valora la pena Nunca puede haber otro, que te la quite El amor no es para siempre De parte del traficante, man El mismo, el traficante, mama Estoy sola Traficante, fue para tu casa pasar un rato Subtitulado por Jnkoil